NINTENDO Hola a todos y estamos ahora con un nuevo Let's Play y vamos a jugar Super Mario All Stars Esta versión extraña que tiene el Super Mario World Entonces es otro juego extra que voy a hacer también aparte Vamos a darle Start Y Mario All Stars para el que no lo conozca, aunque no creo que alguien no lo conozca Es una recopilación de todos los Marios clásicos de Nintendo Pero a esta versión le agregaron también el Mario World Entonces aquí está el Mario 1, el Mario Lost Levels que sería el Mario 2 en Japón Pero no salió nunca aquí en América hasta que salió aquí en esta recopilación de Super Nintendo Me acuerdo mucho que un amigo le decía Mario hamburguesas No sé por qué, porque esa cosa que tiene a la izquierda se le figuraba que era una hamburguesa Quién sabe por qué A lo mejor teníamos hambre Mario 2, Mario 3 Entonces en este Let's Play vamos a hacer todos estos Marios Me voy a intentar ir por orden Mario 1, luego voy a hacer Mario 2, luego Mario 3, luego Lost Levels y al final Mario World Entonces vamos a empezar con el Mario original En el file, en el archivo D, de DEMA ¡Tarán! 1985 Pero lo rehicieron en el 93 Un jugador, claro ¡Tarán! Número 1 Vamos a ver qué tal Nomás que les advierto que soy malísimo en estos juegos Así que... Ahí esperen muchas fails Y todo eso Así que... Aunque me vaya muy lento y así de que los saltos los piense mucho o cosas así Soy un jugador muy casual de plataformas No es lo mío, no es lo fuerte No es mi fuerte por así decirlo Pero pues... De eso se trata de un Let's Play El... El... Varia de cada jugador Uy, casi Eh... Dele Uno de estos tuvo cero ¡Tarán! Bonus, moneditas Para tener vidas extras Porque soy malísimo Damos 100 monedas Y así ya no dan otra vida No es que siempre me tardo en acostumbrarme a las físicas de este juego Porque se me figura como que muy extraño Como que se frena O de repente se acelera mucho y... Me imagino que es intentando... Eh... ¿Cómo se dice? Intentando emular el feeling que tenía cuando lo jugabas en Nintendo ¡Ay, qué tonto! No pude saltar ¡Tarán! Esta es la primera demostración de lo malo que soy Ay, aparte estoy jugando con teclado No, sigo sin conectar el control como se debe Yo nunca encontré este cassette en... Físico El que tenía el Mario World Yo tengo el otro, el que trae... El que no trae el Mario World Pero yo nunca he visto un... Nunca he visto una copia en físico del que trae el Mario All Stars Y creo que no es un hack Porque creo que hasta el modelo de Luigi lo cambiaron o algo No me acuerdo Moneditas, moneditas, moneditas Voy a sacar todas las moneditas posibles para sacar vidas porque voy a fallar mucho después ¿Qué de ustedes qué quieren? Váyanse Moneditas Creo que por aquí hay uno de estos que te dan moneditas también ¿Aquí? No, una estrella Sí, sí pude Monedas Nunca aprovecho bien las estrellas, así que... ¡Ah! Ahí sí me sirvió porque me hubieran quitado el... ¡Ay, qué tonto! A ver si la puedo agarrar ¡Ah! ¡Sí, sí pude! ¡No, no pude! ¡Ah! No puedo agarrarla No, 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 se me fue ¡Bravo! ¡Fail! ¡Ah! Creo que aquí hay una vida Rompemos esta de acá Y luego aquí... ¡La vida! ¡Tarán! ¡Una vida! ¡Ay! ¡Casi me pego! ¡Qué malo este tema! ¡Jugando Mario! A ver... Mmm... Aquí no... Creo que no había nada ¡Hop! ¡Hop! ¡Quítense! Esto para nada va a ser un speedrun Porque... Y aquí arribita Hay un... Allá a la izquierda Bueno, a la derecha Se siguen yendo por aquí arriba Y hay unos teletransportadores O unos tubos que te llevan a otros niveles más adelante Pero aquí en este juego Voy a hacer todos los niveles Nomás les digo Ahí arriba está Igual y en otro video especial les enseño Todos los warps o algo así ¡Pup! Salimos del tubo La piraña me perseguía ¡Ay! ¡Córrele, que córrele! Ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy Este juego no me deja explicarles a gusto Me apresura Pero bueno... Entonces no sé cuántos videos O cuántos niveles voy a hacer por video Yo creo que voy a hacerle dos videos Dos... Dos mundos por video O sea, dos mundos Refiriéndome a... Mundos en el juego No... Subniveles Por ejemplo aquí todavía estoy en el 1... 1, 3... Ah... No sé por qué pensé que se iba a regresar por otro lado ¡Casi me caigo! Estas físicas muy extrañas No me acostumbro Y... Wow... Qué malo soy Como que no agarro el momentum de la velocidad Y creo que sí llego Pero no llego Ok... Ah, son excusas Ah... No, otra vez no Jajaja Ah... Qué malo soy Aquí no voltea para arriba, no Quiero voltear arriba como si estuviera jugando Mario World Pero no, no se puede Quítate Algo pasaba si agarrabas todas las monedas, pero... Creo que no... No me cuenta porque me morí Así que, ¿qué más da? Hop... Llegué ¡Tarán! Llegamos al castillo Ah, y cuando agarre los 5000 creo que salen esos juegos artificiales para celebrar De que eres... Eres bien pro Yeah... Hop... ¡No puede ser! ¡Qué malo soy! Y esa pena es el mundo 1 No, no, no Qué pena doy Debería de haber practicado antes de grabar Que no me acostumbro a las físicas de esto Siento... Lo siento muy raro Me valió Debía agarrar ese hongo Pero... Pero bueno Así... Lo hacen los pros A la brava Ah... Oh... Ese... ¿Y ese qué? Nada más para asustarme Ah... 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 Adiós ¿Y este chaparro quién es? Muchas gracias Mario Pero... Nuestra princesa está en otro castillo Oye, ¿qué chaparro eres Mario? ¿Yo te recordaba más alto? A Mario no le gusta que hablen mal de él Así que... Hay que intentar llegar más grandecitos En los otros videos Hop... Hop... Ah... Entonces ya estamos en el mundo 2 Acabando este mundo Corto el video Y hago otro y así Son 8 mundos A ver si no dice Nintendo PR Que le estoy copiando Creo que lo hizo igual también No, si quieren ver un buen lesplay de Mario... De Mario Bros Ahí en mis canales recomendados Tengo a Nintendo PR Que es el... Él es el experto en Nintendo Yo soy malísimo en esto Pero no podía irme sin hacer un clásico Bueno, no es como que me vaya a ir Pero... Ustedes saben a lo que me refiero Y... Andele, quítese Moneda, moneda, moneda Ya casi tenemos una vida La que desperdicie Quítense Déjenme en paz Quiero juntar mis monedas No... No... Ok, ya se perdió esa... Caparazón Aquí no hay nada No... Ay Mario, que lento eres Ah, no es culpa de Mario De más el que está bien lento Ah, bravo... No sé por qué pensé que todavía faltaba más Soy mal pensado Yeah! Ya casi sacamos una vida Ya casi sacamos una vida Ah, estos mundos de... Del agua los odio Me recuerdan a cuando grabé el Mario Crossover Uy, las físicas del agua están todavía más difíciles Algo que aprendí de Nintendo PR es que si ignoras esas cosas nunca te van a hacer daño Tú tienes que paniquearte contra esos pulpos y de repente te llegan encima Pero si me quedo aquí, se supone que no me debe hacer nada Y si me muero es tu culpa, Nintendo PR Ok, ya, sí, sí, sí es cierto, no me hace nada Muy bien Qué pro eres Ja, ja, ja Y también como que los pozos tengan cuidado que tienen cierta forma de gravedad o algo así Porque me acuerdo mucho también que me pasaba... Me pasaba mucho que me quería agarrar esas moneditas y digo Alala, moneditas Pero como que te succiona el precipicio y dices Y te vas y te mueres Y ha sido bien raro Así que ya no voy por moneditas Quédense sus moneditas Ja, ja, ja Ya me voy Moneditas las saco en otro escenario que no sea de agua porque los odio A ver si llego a los 5000 Si, yeah ¿Qué pro hacemos, Mario? Yeah No, no fuegos artificiales Ok Uy, estos también los odio Ah, porque estos pajaritos son bien randoms y de repente me matan Ja, ja Y no tengo hongo ni nada Ah, eso Nomás hay que ir con calma yo creo Ja, 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 no me diste Agarramos vuelo Ah, ya está Ay, ya saben como les digo Me da pánico los escenarios con pozos o con precipicios, como quieran decirle Y me da así como que, uy, no quiero saltar, no quiero saltar Aaaaaa Troll No me quiero morir Saltamos y llegamos Listo Si llegué 5000 No me acuerdo si hay más de 5000 ¿Hay 8000 puntos o algo así? No Quién sabe Tadá Mundo Ya vamos al castillo del mundo 2 Señor Bowser tenemos un pendiente Señor Koopa No Tongo Eso Uy, me da pánico caerme a la lava Mira, maldito fuego troll, yo pensé que no iba a salir ya Aquí no me acuerdo si es de esos laberintos Pero creo que no También esos laberintos me desesperan porque nunca me aprendo los caminos Y voy andando y... Error, 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 por ahí no era Ya empezó el fuego Ah, eso Ya, soy bien pro Ah, ahora tienes ladrillos Pero tienes también una columna que me ayuda Muy mal hecho por ti Aquí está la princesa Muchas gracias Mario Pero nuestra princesa está en otro castillo Y ahora somos 2 Tú sigues igual de chaparro Mundo 3 Bueno, entonces Aquí yo corto el video Y los veo en el siguiente video Que debe de ser Ahorita mismo Allá Ya lu самые Pero no Hay que es poets Laomnio y después en los servings de la princesa Y a los as mucha nochmal